¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Uno de los desafíos difíciles de la semana 8 es, inflige como equipo 10.000 de daño desde adentro de un coche. Entonces, en ese video les voy a hacer una guía bastante fácil y sencilla para hacerlo en solo. Así que, vamos con el video. Para esto les recomiendo que haya un rincón rencoroso, exactamente en esta casita que están viendo, atrás de la gas. Y lo que vamos a hacer aquí en rincón rencoroso es, primero, obtener un arma. Eso es lo más vital. Entienden que sea un rifle de asalto, algo a distancia. Mientras más a distancia, mejor. Así que, prepárense primero. Una vez que tengan armas, en mi caso solo me tocó una pistolita, ahí medio gacho. Aquí hay unos cuantos vehículos. Entonces, lo que les recomiendo es estar en el vehículo, cambiar de asiento, salir y ahora sí podemos hacer daño. Todo el daño que hagamos desde aquí... ¡Oh, la mierda! Va a hacer daño que nos va a contar para nuestro desafío. Y no vamos a poder hacer todo este desafío siempre en solo. Así que, no se preocupen. ¡Oh, men! A menos que tengan cuidado con nuestro querido amigo, el Kati. Ahí está. Bien, hacemos todo el daño que podamos. ¡Oh, men! Cuidado, cuidado. Ahí está, cuidado. Y así, nos vamos haciendo parte por parte. Y así, poco a poco, vamos sacando por partida un poco de daño. Así que, veamos cómo nos fue en esa... En esta vez, como ven, ya tenemos más de mil de daño. Eso quiere decir que si lo intentamos aproximadamente unas 10 veces, unas 9 veces, unas 8 veces, si nos dan buenas armas, vamos a poder hacer este desafío mucho más rápido. Entonces, amigos, ese es el tutorial para hacerlo en solo y bastante rápido. Espero les haya gustado. Ya sé que es un video bastante corto, pero así es como lo pueden sacar en solo. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos, utilicen el código SASUV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. ¡Chao! Bye.